La instalación de reductores de velocidad en las calles sin favimentar dentro del perímetro urbano de Pitalito ha resultado controversial para diferentes sectores del municipio. Uno defiende su construcción y otros piden la revisión de la medida. Para Jonathan Quiscueto, habitante del barrio La Pradera en la comuna 2, estos reductores de velocidad le sirven a los residentes para evitar un alto nivel de polvo en el aire que respiran. La instalación de reductores de velocidad le sirven a los residentes para evitar un alto nivel de polvo en el aire que respiran. Vano manifestó que estos reductores improvisados generan inconvenientes para los vehículos y limitan la capacidad de prestación del servicio en los diferentes barrios lavoyanos. Dijo que ya existe acercamiento con las comunidades y gobierno local para encontrar soluciones para evitar inconvenientes para las partes interesadas. Y también se puede acercar a los residentes para evitar un alto nivel de polvo en el aire que respiran. Y también se puede acercar a los residentes para evitar un alto nivel de polvo en el aire que respiran. El gerente de ECO tras la bollana aclaró que no solo los vehículos de transporte público son generadores de tensión con la comunidad e hizo el llamado a los particulares para que circulen a las velocidades permitidas en estos lugares. El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura, ya ha sostenido acercamientos con las comunidades afectadas y el Gremio Transportador de Servicio Público y se han planteado algunas soluciones, según lo dijo el ingeniero Sergio Quintana, secretario de esta cartera de gobierno. La Secretaría de Vías y Administración Pública y la Secretaría de Vescaro. El aeropuerto de Servicio Público y el aeropuerto de Servicio Público y el aeropuerto de Agregio Cultura y el aeropuerto de Servicio Público ¿Está robando el plan para poder el carro? ¿Está robando el plan para poder el carro? Eso. ¿Está robando el plan para poder el carro? Finalmente existe plena claridad que mediante el diálogo entre comunidad, gobierno y transporte público se encontrará una solución definitiva a esta problemática. ¡Gracias!